Como preguntando si llega a Roma, pregunto si alguien recuerda, por ejemplo, ¿qué pasó con el satélite de comunicaciones VeneSat-1, lanzado al espacio en 2008 por los chinos a pedido del régimen chavista? Se sabe que costó más de 400 millones de dólares, que el gobierno venezolano lo bautizó como satélite Simón Bolívar y que en marzo del año pasado, más de tres años antes de lo previsto, aquel aparato dejó de funcionar. Entonces, Venezuela pidió ayuda a la empresa estadounidense Intelsat para que se hiciera cargo de los servicios que debía proveer aquel satélite bolivariano. Otra pregunta, ¿alguien sabe para qué les sirvió realmente, realmente, a los cubanos, más allá del uso propagandístico, el viaje al espacio en 1980 del astronauta Arnaldo Tamayo como participante de la misión Soyuz 38 de la ahora extinta Unión Soviética? ¿De qué sirvió aquello? Más preguntas. ¿Alguien podría demostrar en qué va a beneficiar a los nicaragüenses? ¿La nueva Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes que el presidente Daniel Ortega está impulsando cuando la economía de ese país hace aguas por todas partes? Y en medio de una pandemia, de cuyas cifras oficiales nadie, nadie cree, o muy pocos creen, el gobierno sandinista dice que la Agencia Espacial Nicaragüense contribuirá, y voy a citar, en la defensa nacional y la búsqueda de oportunidades científicas. Fin de la cita. Por cierto, ya que estamos, ya que estamos, ¿alguien podría explicar por qué esa proclividad del gobierno de Daniel Ortega hacia proyectos de gran envergadura, proyectos faraónicos, como un canal interoceánico para competir con el de Panamá, con inversiones de un grupo empresarial chino? Eso tampoco se ha concretado, aunque el presidente Ortega proclama que no ha renunciado al sueño de tener su propio canal interoceánico. Ay, señor. Bueno, en la segunda parte del programa, buscaremos todas las respuestas posibles a esta y otras preguntas. El segundo invitado, el periodista nicaragüense Aníbal Toruño, sabe lo que es vivir prácticamente todo el tiempo acosado. En enero, en enero pasado, el Comité para la Protección de los Periodistas denunció que los allanamientos a la vivienda de Toruño por la policía de Daniel Ortega, y voy a citar, demuestran que las autoridades nicaragüenses han decidido comenzar un año electoral intimidando las voces críticas. Los comicios se van a realizar en noviembre de dos mil veintiuno. Toruño es director y propietario de la emisora Radio Darío, uno de los pocos medios independientes de la ciudad de León, que está más o menos a noventa kilómetros al noroeste de Managua, la capital. Radio Darío fue quemada en dos mil dieciocho, ahí están viendo las imágenes, durante las protestas que estallaron contra el gobierno de Ortega, y de las que la Radio Darío informaba. Aníbal Toruño contó en este programa que la noche del veinte de abril de dos mil dieciocho, un grupo de personas asaltó la emisora, roció el sitio, con varios litros de combustible, y lo incendiaron. Toruño abandonó Nicaragua durante nueve meses debido a las amenazas de muerte, regresó a Nicaragua en agosto de dos mil diecinueve, y desde entonces el acoso contra este hombre no ha cesado. Antes de la primera pregunta, debo decir que le hemos pedido un comentario al respecto a la señora Idania Castillo, del Departamento de Prensa Internacional en el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que por cierto depende de la vicepresidenta Rosario Murillo, y también pedimos una reacción al señor César Cuadra, comisionado mayor del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, y todavía estamos esperando alguna respuesta. Aníbal Toruño, bienvenido a Celerar Español. ¿Cómo estás, querido colega? Muchas gracias, Camilo. Un placer poder estar acá contigo. Una ventana, un espacio para esta nuestra querida nación, en el centro de las Américas, en que a veces no logra titulares, pero que precisamente vos has tenido la gentileza de brindarnos el espacio ante un régimen autoritario y corel de una de las dictaduras más represivas del siglo XX y XXI. Aníbal, explícanos, por favor, qué se siente físicamente, físicamente, cuando uno se sabe permanentemente vigilado y permanentemente acosado. Yo, en realidad, percibo el temor que eso genera, como todo ser humano, pero por él una gracia divina me llena de convicción, de fe, de coraje para seguir luchando frente a semejante régimen autoritario y cruel como el de Daniel Ortega. Pero también lo que me pasa a mí es lo que les pasa a muchos hombres y mujeres de prensa y medios de comunicación en Nicaragua, que también luchan en primera fila por la libertad de expresión. Y eso creo que dimensiona apenas lo que este régimen está dispuesto a hacer para terminar con la libertad de expresión, con medios de comunicación independientes y porque hay un político, hay un proyecto político inmensamente grande de Daniel Ortega para permanecer en el país. Aníbal, colega, te pido concesión para poder hacerte más preguntas y ganar tiempo. Solo para precisar, los agentes policiales que allanaron tu casa dos veces en una semana en enero pasado. ¿Presentaron antes alguna orden judicial? No, su entrada fue violenta, quebrando verjas y puertas y entraron la primera vez unos diez oficiales, antimotines, buscando droga y buscando armas. En ese momento yo no me encontraba en la vivienda para luego retomar nuevamente el allanamiento el día 7 de enero. Eso fue el 5, el 7 volvieron y regresaron con igual fuerza y violencia a entrar nuevamente con las mismas justificaciones, pero también acusando lo que es sumamente peligroso de tenencia de drogas o de armas. ¿Te acusaron de narcotraficantes? Bueno, básicamente eso, y es preocupante porque el régimen, recordá que no tiene un marco jurídico, el sistema judicial está en manos de ellos y básicamente te pueden mandar a la cárcel. De hecho, el Código Penal Civil ha sido reformado esta vez y no necesitan pruebas como para mantenerte tres meses dentro de la cárcel actualmente en Nicaragua. Ya lo que pasa es que qué lógica tiene acusar a Aníbal Toruño, periodista, de ser narcotraficante en enero y todavía no echarlo a la cárcel. En un país normal, medianamente cívico y lógico, Aníbal Toruño por lo menos tendría que haber dado con un buen abogado que lo sacara de esta situación y está hablando con CNN en español. Pero bueno, así son las cosas en Nicaragua. Aníbal, otra pregunta. Tras el incendio de Radio Darío, ¿alguien del gobierno se ha acercado a ti, a tu familia? Porque de Radio Darío come tu familia y comen otras familias. Para decir, los que quemaron esto fueron fulano, mengano, mengano. ¿Alguien ha hablado de restituir los daños con algún dinero? ¿Algo? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Porque las oficinas de confidencial la van a convertir en algo del gobierno después que se robaron todos los implementos periodísticos, nada como si no pasara nada. No, en absoluto. El gobierno nunca ha asumido la responsabilidad. Al contrario, lo único que hemos tenido es allanamiento, represión, asedio, persecución, abuso y nuevamente ataques de parte del gobierno. Nosotros hemos interpuesto una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde está Carlos Fernando, donde está Miguel, donde está Lucía y la gente de la Costeñísima precisamente para ser responsable de Daniel Ortega de los daños que causaron psicológicamente y daños materiales en cuanto que en Nicaragua no existe justicia. Efectivamente, confidencial y 100% noticia han aparecido con rótulos del Ministerio de Salud lo que básicamente están sellando la confiscación de estos dos medios de comunicación. Bueno, lo que están viendo los televidentes es las pintadas como hacían los nazis con los judíos en los años 30 y 40 en Alemania. Las pintadas, por favor, si pueden restituir la imagen, volver a la imagen anterior, que ponen contra los disidentes y le dicen te vamos a echar plomo con malas palabras, vamos a acabar contigo. Son grafitis que ponen en las paredes. Y lo otro que veían eran los motociclistas acosando a periodistas y a gente en la calle. Aníbal Toruño, ¿alguien podría demostrar en qué va a beneficiar a los nicaragüenses y al país que está muriéndose de tedio, de desesperación, de hambre? ¿Cómo va a beneficiar a Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina, la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes que el presidente Daniel Ortega está impulsando? ¿Me puedes explicar eso a ver si lo logramos entender? El trato o el convenio existe. Lo que no tiene ninguna lógica, razón, es que Nicaragua sea parte de eso porque a menos que siguiéndole el sarcasmo a esto, el ejército vaya a hacer algún tipo de maniobras en la Luna o en Martes o vaya a permitir las manifestaciones que ha reprimido acá en alguno de esos cuerpos celestes de los que habla. Así es que me parece que es una nota que distrae precisamente del enorme proyecto que tiene Daniel Ortega de avasallar y de crear espacios que le permitan tiempo para seguir construyendo su dictadura. Nicaragua busca elecciones libres, libres de expresión, libertad de expresión y respeto a los medios de comunicación, derechos humanos. Eso está buscando Nicaragua. Eso es lo que nosotros debemos de centrarnos. Creo que trata de distraernos y básicamente indica que no hay razón. No existe persona, no existe algo que tenga inteligencia y capacidad como para gobernar Nicaragua. Me parece que están incapacitados mentalmente a partir de eso. Y yo diría que Daniel Ortega está aislado, sigue a escuchar, sin contacto con la gente, agresivo, cometiendo errores que nunca creíste pudiera cometer, cada vez más rodeados por incondicionales que solo dicen que sí. Eso es básicamente lo que tenemos ahí. Nadie es incapaz de desafiar ni decirle a Daniel Ortega que perdió la razón. Como si fuese un rey francés en Versailles, lo entiendo. Mucha gente dice con cierta mala uva que esto de la agencia espacial nicaragüense parece más cosa de la señora de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, que es una mujer muy esotérica, muy New Age, que dice que habla con los muertos, etcétera, etcétera, que del propio Ortega. Bueno, eso es lo que hay en América Latina, no hay de otra. Publicidad, ya estamos de vuelta. Última pregunta para el periodista nicaragüense Aníbal Toruño. ¿Qué espera un hombre como Aníbal Toruño? ¿Qué espera un nicaragüense que ya está harto de Daniel Ortega frente a las elecciones de noviembre de este 2021? ¿Qué se puede esperar? Primero espero que la oposición ponga la nación adelante y es importante encontrar unidad para enfrentar a Daniel Ortega. Necesitamos la oportunidad para definir y para decidir nuestro futuro. La última encuesta dice que el 75% de los nicaragüenses están en contra del régimen. Déjame decirte que Ortega hace todo un enorme esfuerzo para evitar eso. Pulveriza, tritura la constitución política, suspende derechos constitucionales que dejan al régimen de Ortega a niveles de Cuba, China, Rusia o Corea del Norte. Ortega no quiere otra cosa o todo o nada y el mundo debe de tenerlo. Y es importante que sepa también que los nicaragüenses queremos libertad. Queremos una nación libre y democrática. Haremos todo lo que esté de nuestra parte por volver a Nicaragua una república. Aníbal Toruño, muchísimas gracias por haber estado estos minutos en el programa y quiera Dios que no pase absolutamente nada contra tus empleados, contra tu familia, contra ti, contra Radio Darío. Meterle candela a una radio es cosa de fascistas. En nombre de la idea que sea, en nombre de la ideología que sea, en nombre de la bandera que sea, incendiar una radio, dispararle a un periodista, echarle un carro encima a un ciudadano porque piense distinto. Para eso se hace una revolución, por Dios, que dice que es cristiana y solidaria. Bueno, lo de siempre. Rosario Murillo, Daniel Ortega, las puertas de este programa y de este canal están abiertas para cuando ustedes se dignen a dar la cara y a ofrecer sus razones si es que las tienen. Si es que las tienen. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Inmensas abrazos. Gracias a ti. Un abrazo grande. Buenas noches. Buenas suertes tengan todos. Gracias. Gracias.